Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a este último día del workshop, la jornada de los ejes B y D. Le voy a dar la palabra a Paula Lencina, que va a ser la coordinadora de este eje. Paula. Bien, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Paula y voy a estar acompañándolos en esta última jornada del tercer workshop de innovación y transformación educativa, denominado competencias digitales para nuevos modelos educativos. En esta oportunidad tenemos el placer de compartir la jornada con el doctor Miguel Almirón, que nos invitará a reflexionar acerca de las estrategias tutoriales. Miguel Almirón es artista y doctor en Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes, Opción Imagen Digital y Sistema de Realidad Virtual en la Universidad París 8. Es licenciado en Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Docente en Habilitación para la Dirección de Investigaciones en la Universidad Jousteuf-Effel de Francia. Director adjunto del equipo Confluencias Cinematográficas Audiovisuales, Musicales y Artes Digitales del Laboratorio ISA. Fue director de la licencia Estudios Visuales Multimedia y Arte Digital entre 2008 y 2012. Actualmente es responsable del máster Artes Digitales y Culturas Visuales en la UGE. Realiza investigaciones teóricas, técnicas y prácticas, reflexionando sobre las posibilidades de expresar la sensibilidad del cuerpo y del ser humano mediante el uso de las nuevas tecnologías vinculadas a las herramientas informáticas. Su obra artística se ha presentado en galerías y festivales en Francia y en el extranjero. Miguel, te voy a ceder la palabra, pero desde ya agradezco mucho que estés compartiendo con todos nosotros este espacio. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, primero quiero agradecer esta invitación que Claudia Russo me ha invitado justamente para compartir con ustedes una reflexión, unas ideas que nos ha pasado y hemos trabajado todos juntos para llevar adelante el sistema educativo, tanto de vuestro lado como del mío, para decirles justamente porque van a ver que a veces voy a tener un poco de tic entre el francés y el español, aunque lo sientan así. Aunque este agradecimiento porque también Claudia Russo ha trabajado conmigo, yo trabajé con ella hace muchísimos tiempos y nos hemos vuelto a encontrar en este crucero de relaciones internacionales y me ha ofrecido esta posibilidad de compartir esta reflexión junto con ustedes. Aunque voy a hablar justamente de las estrategias tutoriales, pero en particular me voy a centrar en un trabajo realizado en mi universidad, en la cual ejerzo, que es la Universidad Gustav Wiesel, que queda en Francia y cerca de París. Lo que, como seríamos a decir que justamente la pandemia o el periodo de la pandemia ha provocado una crisis enorme y sin precedentes en todos los ámbitos que se reflejan en la parte social, económica, educativa, política y otros. Y en la esfera educativa había generado o generó justamente consecuencias inmediatas de la imposibilidad de sostener de una manera presencial las actividades, no solo a nivel académico, sino también administrativo. Según el informe de la UNESCO, si podés revenir, en el de la UNESCO, Gustavo, podés revenir, gracias. Según justamente el informe de la UNESCO sobre el COVID-19, nos relata justamente que hay un cierre masivo en más de 190 países y que las actividades presenciales fueron suspendidas para evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. A mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza y de todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en las escuelas, en las universidades y institutos. Y según la UNESCO, los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la Reeducación, la Ciencia y la Cultura, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y del Caribe. Frente a esta situación social, como otros factores, comienzan a deteriorarse muchas otras formas de vínculos sociales a nivel de la amistad, por ejemplo, el hecho de comunicar con el otro, aunque hay una cierta forma de encerramiento, y que esto causa también otros problemas de índices como la pobreza, las desigualdades, y genera demasiadas consecuencias. Me van a perdonar porque a veces estoy traduciendo bien mi pensamiento. Frente a esta situación, justamente, en el ámbito educativo, una de las medidas que los países han optado ante esta crisis se relacionan con la sustanción de las clases presenciales en todos los niveles, como ya hemos dicho, dando origen a tres campos de acción principales. La primera es la modalidad de aprendizaje a distancia, y según los países, una utilización de diversas formas o de formatos y de plataformas con o sin uso de la tecnología. Un segundo punto es el apoyo y la movilización del personal y de las comunidades educativas. Y el tercero es la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes. En estos tres puntos, en general, creo que coinciden, he observado que en los reportes que se han realizado en América Latina y así en Europa, estos tres puntos se han tenido en cuenta, como por ejemplo, el primero, todo lo que sea el despliegue de la modalidad de aprendizaje, que es lo que estamos tratando de hablar hoy en día, pero también hay el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas. En este caso, hay en ciertos lugares, formas que van a estar bien dotadas, vamos a decir, a nivel tecnológico, y de otras que van a investir, van a procurar obtener mayores fondos para que se pueda justamente continuar con la educación. Y la tercera, que es uno de los puntos también importantes, porque el hecho de la COVID ha generado toda una nueva forma de vida, porque estuvimos encerrados todos, y esto ha significado también, es el hecho del encierro, el hecho de centrarse sobre uno mismo, pero también el hecho de centrarse sobre uno mismo y la no comunicación, genera ciertos estados psicológicos. Por ejemplo, ciertas depresiones que podemos ver en algunos de esos estudiantes, mismo nosotros. Aunque en esta nueva forma de reconfiguración de la enseñanza y del trabajo, se crean nuevos paradigmas al que la universidad debe adoptar y ha adoptado en un lapso muy, muy breve. En este campo se pueden ver, justamente, Gustavo, si podés pasar la segunda. En este campo se pueden ver, por ejemplo, diferentes formas como cada uno de los países va a tratar este problema. Yo me voy a situar, sobre todo, dando un ejemplo que es propio en el lugar donde yo trabajo, y es en Francia. En este caso, lo que estamos viendo ahora aquí es un sitio del Ministerio de Educación francés, en el cual había toda una especie de ayudas, y esas ayudas estaban justamente, como digo, utilizando una forma de publicidad. No puedo encontrar la traducción en este momento, pero difundir esas informaciones a través de ciertos mensajes. En este caso, en el sitio del Ministerio, lo que podemos ver acá es que yo soy enseñador como para meter en línea mi contenido. ¿Qué quiero decir? ¿Soy enseñante? ¿Soy profesor? ¿Cómo es que puedo volcar todos los conocimientos en el sitio internet o en internet los contenidos de mi materia? ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor, Gustavo. De la misma manera, para los estudiantes, viendo esta situación que se ha generado, la ayuda que podían proporcionarla. O sea, en este caso, lo que yo quiero decir es que había un cierto equilibrio entre el hecho de la ayuda, tanto a los estudiantes como a los docentes, porque debían enfrentarse a una nueva situación muy, muy compleja. ¿Qué es lo que hemos visto o qué es lo que hemos visto en este tiempo, justamente? Hemos visto formas híbridas que se fueron consolidando poco a poco y cambiando, justamente, esa forma de enseñanza donde el profesor, delante de sus alumnos, explica y dialoga y enseña y da justamente ese saber. ¿Podemos pasar a la segunda? Entonces, esto genera, en el hecho, poco a poco, yo pienso que hemos vivido todo de la misma manera, una parte que debería repensarse si podía ser de forma híbrida, ¿sabes? Quiere decir, dos formas. Una, en presencial, por los estudiantes que podían venir y que podían estar directamente con el profesor, y los otros que no podían estar inmovilizados, que lo pudieran hacer a distancia. Esto genera ya una nueva forma, un nuevo comportamiento que no estábamos preparados porque es encontrarse justamente en esa situación de esos estudiantes que los vemos detrás de las cámaras como estamos justamente ahora. ¿Podemos pasar a la tercera? Y la tercera forma, justamente, el momento venido, justamente, cuando hubo una, la gran sorpresa y la gran desesperación de ese periodo que pasamos directamente a una forma completamente distancial en la cual ese pequeño dibujo, esas pequeñas imágenes muestra que no había necesidad de estar justamente en un lugar fijo sino que podíamos estar en cualquier lugar y compartir justamente un momento de la enseñanza. Ahora bien, a partir de un periodo, ese periodo no había más posibilidades de hacer esta forma mixta y aunque el profesor se convirtió justamente en un profesor a la distancia. Pasamos en la segunda, volvemos a ver esto que se reafirma. Yo pienso que todos creo que si somos profesores y que hemos trabajado en la parte de la enseñanza en esta época, los hemos confrontado a que esa forma de comunicación nuevamente que habíamos comenzado a trabajar en forma mixta, híbrida, nos encontramos frente a un público nuevo. Eran los estudiantes, pero simplemente lo que veíamos eran solamente esos cuadraditos negros porque no mostraban justamente su forma visualmente sino que apagaban la cámara y nosotros estábamos frente a todos esos pantallas negras. Lo que vimos es esta forma nueva de relacionarse con los estudiantes y que se genera justamente esta nueva forma de enseñanza. Enseñanza y claro, para la gente que trabaja en la formación a distancia que tiene ya varios años, esta forma de recrear programas que son bien con métodos bien estudiados no tenían ningún problema. Lo que pasa justamente es que una gran cantidad de nosotros y los enseñantes debíamos adaptarnos a una nueva forma de enseñar y pasamos de estar frente a los estudiantes a pasar dentro o detrás de una cámara y de instalarnos todos un sistema como si estuviéramos dentro de un plato de televisión no sé cómo se dice plato un estudio de televisión en la que debíamos incorporar todo tipo de formas multimedias sonidos cámaras formas nuevas porque teníamos también así el problema de la comunicación el hecho justamente que nuestra señal o nuestra voz iba en las líneas o en las redes de bandwidth entre ordenadores y ordenadores computadores y computadoras a veces no llegaba y entonces hacia ese momento dado cada uno de las excepciones decía monsieur, monsieur me vous disculpa señor no lo entiendo no lo entiendo y debíamos repetir porque no las formas que si bien todo esto estaba estudiado en el sentido de la manera cognitiva en la cual se podría impartir una educación detrás de la pantalla para varias personas que estén a distancia la forma o la la vivencia que hemos tenido fue completamente diferente si podemos pasar a la situación esto que lo que quiero que hoy compartir con ustedes es un ejemplo de la enseñanza a distancia que han propuesto dos colegas en mi universidad y que han hecho justamente han dado un testimonio de ese tiempo con estudiantes de la licenciada en tercer año en letras aunque en general los estudiantes de letras pongo este porque es el más digamos la gente que está acostumbrada a trabajar con computadoras o una parte de informática ha tenido ciertos problemas pero muy leves pero como justamente se acompañan una nueva forma de trabajar a estudiantes que si bien utilizan la computadora para trabajar en su casa como esta nueva forma de de tomar o de nutrirse de nuevos saberes a través justamente de la virtualidad porque si pasamos a bueno en este caso lo que proponen justamente estos profesores es trabajar o realizar esta experiencia y ver de una manera más que nada empírica o no me salía la mano empírica porque no hay tiempo no hubo tiempo en ese momento de estudiar todas las formas todos los métodos que existían para formar la distancia y cómo resolver no crees que es una distancia perdón hay dos formas o sea lo que tratan ellos justamente una es la forma que es en línea sincrónica y la otra que es una formación a distancia que puede darse a través de diferentes medios y que pueden estar registrados y estar alimentados esto es una cosa mixta pero lo que justamente en este trabajo lo que es interesante es que no tenían esa conciencia del tiempo del estudiante y la manera de aprender una nueva forma híbrida la primera solución fue justamente trabajar como ven aquí una forma de texto y audio en la cual los audios estaban enregistrados estaban grabados perdón estaban grabados de antemano y estaban acompañados justamente de unos slides o un pdf y que la persona o los estudiantes deberían deberían leer tranquilamente ese pdf que no era una carga comitiva enorme y que el audio los alimentaba con toda una parte teórica y justamente esos diferentes puntos que estaban marcados en los pdf o los slides los ayudaba justamente a obtener toda esa información al mismo tiempo entonces era constituida de pdf o de documentos en pdf y de ambos podemos pasar a la segunda esto generó justamente que bueno ahí no puedo leerlo justo pero dice los estudiantes dijeron que esa forma no estaba tan mal pero que la concentración requerida era demasiado porque escuchaban 45 minutos a la persona que estaba dando el seminario o el curso magistral y tendrían que volver nuevamente a reescucharlo para comprender justamente todo lo que se quería decir esta forma estaban alimentadas en nuestro caso en nuestra universidad en un sistema que se llama Moodle que se conocen y que haría la posibilidad de hacer formas directas como por ejemplo la web tv y que podía estar directamente el profesor frente a esos estudiantes vamos a pasar a la segunda esta segunda solución o sea lo que quiero mostrarles simplemente es es muy simple para la gente que trabaja en informática o que ha hecho ya cursos que son a distancia pero hay que ponerse en la situación otra en la cual hay que adaptarse en la emergencia y con la rapidez para encontrar nuevas soluciones y dar justamente los contenidos la segunda fue perdón la segunda solución fue justamente crear como si fuera una especie de un libro interactivo ese libro interactivo estaba acompañado con pequeñas secuencias solamente de audio y el texto que lo acompañaba pero esa secuencia eran de dos minutos y esos dos minutos podían escuchar ciertos pasajes y a medida justamente que iban pasando eran otra forma de aprender ahora sí entonces ¿qué pasa aquí? o sea lo que quiero mostrarles también es que esos profesores tienen en cuenta justamente por eso había elegido este artículo tuvieron en cuenta la forma como los nuevos estudiantes ¿se escuchan? ¿te acorda? bueno eso es lo que pasa en general se escucha bien igual Miguel quizás sea un problema de conexión de María Victoria porque yo te escucho perfecto y creo que el resto también bueno retomo entonces lo que se ve justamente lo que yo quiero mostrarles es que en esa simplicidad ese trabajo justamente así empírico lo hemos tenido todo pero hay ciertas materias o ciertas carreras que han sufrido más para que adaptarse a todo ese se escucha entrecortado tengo varios aquí ¿quiere que me ponga los auriculares? Miguel escuchamos bien si querés vos seguir con tu ponencia y en todo caso después leemos las preguntas al final porque las voy a deslizar o sea tengo un trabajo ay está bien está bien si te parece continúa por favor se escucha bien se escucha bien se escucha bien pero debe ser mi acento o sea es que bueno si tengo a veces el split no sale rápido entonces cambio que la una vez en español y en francés entonces la segunda solución que había optado era justamente poner ciertos pequeños audios de dos minutos en lugar de hacer un curso magistral de 45 minutos esto que pasa justamente ahora pasamos a la otra a la nueva perdón una nueva una otra esto que pasa justamente ahí vienen vienen a darse cuenta que esa manera justamente no es la apropiada o la que ellos pensaban pero sin embargo prestan atención en el hecho de que ahí tendrían que generar nuevos protocolos de enseñanza y de lo hacer progresivamente de manera que esa atención esa concentración vaya progresivamente siendo mucho más rápida lo que se gana justamente con la atención corta van a aumentar poco a poco y eso va a llevar justamente a ser un ritmo de trabajo esto es lo que es interesante no es el hecho bueno si utilizamos dos minutos hacemos X no el hecho interesante es que reflexiona y se dan cuenta en realidad que la forma de dar cursos 45 minutos o una hora y de darle cosas a la lectura no funcionaba en ese momento comienzan a trabajar nuevamente y ven que esta forma o ese protocolo que está en presencial porque ahí me repite diciendo presencial simplemente con otros documentos visuales o auditivos pero sin embargo la atención no era la misma en este caso van progresivamente a medida justamente de darle un nuevo gusto sabor a esa forma de aprender pero siempre se pone en esta cuestión qué tipo de ejercicio se puede dar para aumentar justamente la capacidad el esfuerzo justamente de los alimentos vamos a continuar en este caso las imágenes disculpenme pero les he bajado todas de internet rápidamente son todas diferentes primero pasamos de la parte cuando tienen que reintegrar o sea ese saber o esa nueva forma de aprender se pasa justamente del oral típico a la escritura esa escritura que va a realizarse a través también de un programa informático y que necesita también una nueva forma de organización en el tiempo antes justamente se organizaban esos orales se daban ciertos días y se necesitaba la lectura pero en este caso como había mucho más recursos los PDF los documentos los bien para recuperar informaciones sobre en algunos sitios y mismo justamente los audios permitía ocupar una cierta parte del tiempo para obtener una nueva calidad del trabajo organización justamente la manera en como debían presentar esos trabajos la forma de trabajo antes era justamente un grupo esos grupos que se reunían todos juntos pero acá como ya había dicho el problema que se generaba es también del orden social y afectivo cuando los estudiantes están todos juntos hay una cierta condenancia o sea hay una cierta afinidad que se puede establecer a través de la presencia el hecho justamente que están alejados cada uno isolado en su departamento grande medio chiquito creaba una discontinuidad una ruptura en la forma de relaciones entonces esto genera una nueva es como poder justamente organizar esas nuevas formas de trabajo que sea compartida con otros estudiantes mail bueno ustedes me dirán si es fácil de mail son conectados con teléfono pero no es no tan fácil porque la forma de comunicar es estuvo muy difícil en esa época otra forma otra cosa que se ha visto en esa nueva estructura en este caso lo que cuentan es el hecho de la corrección cómo es que aprenden justamente antes era podíamos observar podíamos hacer de forma verbal y de forma conjunta y esto se transforma en un tiempo diferido porque hay un tiempo de corrección hay un tiempo de escritura cada una de esas correcciones de los alumnos va a enviarse hay que corregir marcar una nueva forma justamente de la escritura en la forma de la observación y del otro lado una nueva forma de comunicación que debe generarse entre ellos que supuestamente son estudiantes que son nacidos con toda la tecnología y que dirían como dije haber un comportamiento mucho más fácil sin embargo esto no fue de la misma manera que uno piensa en este caso ¿qué es lo que organiza? podemos pasar a la siguiente en este caso se ven confrontadas justamente a estos profesores y entonces entablan una nueva relación a través de encuestas esas encuestas que preguntaban justamente a él varias como va el curso cuando se pueden hacer los exámenes cuando empiezan el tiempo que les toma para realizar los ejercicios y lo que vemos en ese primer slide lo que vemos es que hay gente que no conozca que no se manifiesta y que los otros justamente continúan esa forma que se está generando en la forma de aprendizaje podemos pasar a la siguiente y estaríamos en la entrega de trabajo en nuestra universidad tenemos un sistema en la cual cada uno de los estudiantes tiene un espacio numérico y en ese espacio numérico podemos establecer contacto a través de mensajes a través de mail como el mail es normal pero estos mensajes podemos enviar pdf podemos poner justamente audios o toda información bibliografía al interior de ese espacio de trabajo numérico y que los estudiantes tienen acceso pero hacemos la siguiente esto requiere justamente un nuevo esfuerzo para los estudiantes porque en esa entrega tienen que poner todos sus documentos uno a uno y como siempre hay que tener en ese caso una nueva organización no sé si pueden verlo pero hay varios trabajos que son nominativos que tienen que tener códigos y que bueno eso se trata de poner en práctica y a veces no puede llegar a su realización la próxima que el método utilizar una de las cosas fue el hecho de la presentación de trabajo la presentación de trabajo como ya había dicho que se trabajaban en conjunto tardó un poco de tiempo la gente que tenían amigos o que eran amigos antes no había ningún problema pero esos otros estudiantes que estaban perdidos perdidos en el sentido que son tal vez más más solitarios tenían justamente ese problema de timidez de no poder comunicar aunque se genera nuevamente a través de los chat a través de los blog una nueva forma de comunicación y así en forma mucho más más rica a través de los diferentes medios se generan formas completamente diferentes de enseñanza si pasamos al siguiente y en este caso acá son algunos ejemplos muy simples en los cuales se pone en juego todo tipo de forma de relación a través justamente de la videoconferencia como el Zoom de la utilización justamente de sistemas o formas de comunicación de redes de comunicación como Facebook LinkedIn etc. y que permite una nueva forma de recuperación de la información y recuperación del saber que ha estado emitido por los profesores con otros medios lo que quiere decir que una nueva adaptación para la gente que trabaja con sistemas o con algo visual y que trabaja solamente con la lectura una nueva lectura y una nueva lectura y yo encontré esto justamente que me pareció súper interesante el hecho del trabajo que realiza en la UNOVA esos espacios virtuales a través de los avatar no dije mucho de los avatar pero fue una de las otras formas que sea otro método que se ha utilizado y que permitía en cierta forma una presencia virtual no necesariamente que sea visual no la persona sino que había detrás delante algo que los identificaba pero que no necesariamente los mostraba directamente hacemos la siguiente entonces perdonen todo esto que mi cambio de francés y de español pero esa experiencia que es muy como especial en el caso justamente de la gente que trabaja en literatura se puede trasladar a otras experiencias de otras materias como por ejemplo una materia en la cual tenía que editar un curso a 45 estudiantes sobre algo sobre un ejercicio de procesión un ejercicio justamente de código de generar código crear imágenes y la dificultad era que si bien le mostrábamos las pantallas las formas como iba el trabajar había pequeños problemas que debían tener una solución personal y cómo puede hacerse eso justamente compartíamos la pantalla de cada uno de los estudiantes para verificar o para poder solucionar encontrar el error y en un momento dado se generaba otra forma de trabajo que si bien ellos no realizan cuando están entre colegas pero una nueva forma compartida a través de compartir a todos los otros la nueva forma de de conocimiento o no sé si estuvo muy claro pero la cosa es que a través de esta experiencia hay dos preguntas que 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 son casi similares pero no tanto la primera es ¿qué experiencia o aprendizaje les ha dejado este periodo de aislamiento y cómo cómo puede inspirar nuestro futuro y la segunda que digamos que es parecida es ¿estamos dispuestos después de esta experiencia de aprendizaje a modificar una nueva forma de enseñar? porque no sé ustedes pero cuando volvimos justamente a lo presencial creo que hay muchos que hemos olvidado ese tiempo justamente de una nueva forma híbrida de aprender y otro que también hemos aprendido es que en ese periodo hubo muchos interrogantes hubo muchos cuestionamientos o preguntas interrogaciones a través a través de la forma en la cual la educación a distancia es vista ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que hay como una cierta división entre aquellos que bueno fue una experiencia esa experiencia que fue totalmente virtual es que es necesario volver a hacer esos mixtos que hacíamos con documentos audios y la otra que reflexiona justamente el hecho que es algo que nos ha capacitado que nos ha dado una nueva experiencia en la cual hemos aprendido hemos avanzado en esta nueva forma de comunicación que se ha generado después de muchos años después del internet de los años 90 hay siempre una comunicación a distancia una forma de trabajar a distancia y entendemos como que existen formas que son que han estado a prueba para solventar para afirmar que esta nueva forma que ha sido generado podría continuar en nuestra forma de diseñar todo simplemente porque digo una cosa en ese tiempo no había bibliotecas abiertas los libros el papel encontrar nuevos nuevas ideas imposibles cuál era la única manera que había era justamente entrar a internet buscar diferentes bibliotecas que son que tengan documentos numéricos y a partir de ahí cubrirnos de un nuevo conocimiento bueno gracias muchas gracias miguel muy interesante tu ponencia muchas gracias y en relación a estos interrogantes que realizabas recién permíteme si te parece leer un comentario si una pregunta que te hace marcelo gómez te pregunta no cree que se confundió lo que es educación a distancia con las clases sincrónicas por internet ya que son dos cosas distintas pero en general se trasladó la clase presencial a una clase por videoconferencia yo estoy mirando mucho realmente una cierta confusión en la forma de explicar las dos pero es cierto que yo pienso que rápidamente hay gente que normaliza y que observa y que da pistas que conservan los ejes creo que a partir de la confusión la historia que sea sincrónica o asincrónica no cambia mucho en el hecho de que sea detrás que haya una organización o no porque sincrónico o no sincrónico lo tuvimos que hacer todos y todos por ejemplo yo no digo que yo no estaba capacitado a hacer una formación por más gente a distancia eso es algo que viene de hace muchísimo tiempo que a través de envío por correo o bien a través de audios videos conferencias que se pueden mirar de la solitud existía eso que van aumentando a través de los diferentes medios pero esto quizá es un poco confuso en el artículo que yo hice este comentario justamente estas dos personas se ponían a hay una discusión entre lo que se llama remote teaching and distance learning y que en este momento hay muchas definiciones y como yo digo existen normas que tal vez no están en mi conocimiento pero es un debate y una muy buena pregunta porque realmente abre a discusión lo que quiero decir es que no hay que confundir el hecho de que sea sincrónico o no sincrónico porque en realidad lo que viene detrás es el hecho que esté formateado creado bien bien definido y lo que hubo en este momento fue algo más que nada en emergencia y por eso era la diferencia exacto exacto bien Miguel te leo una nueva consulta de Belén Puebla podríamos agregar a estos interrogantes si es momento también de pensar en otras formas de aprender que redefinan las prácticas tradicionales totalmente pero justo a decir que yo lo que no había comentado que Irene Langlois justamente había en su conclusión lo que mostraban era que hay algo que es muy interesante y que el hecho es que los estudiantes como estaban con los recursos de internet visitaban sitios internet que el que fuera o sea a veces tomaban informaciones que no estaban que no estaban no que no avaladas entonces se encontraban con cosas todas disparates no quiere decir que no esté de mal simplemente que diferentes recursos y que el máximo era Wikipedia como como la gran biblioteca del conocimiento entonces claro que sí que es una nueva forma de aprender de los dos lados porque lo que quiero también decirles es que nosotros también aprendemos día a día y que no solamente los estudiantes nosotros también y entonces en esa forma hemos encontrado una nueva forma de aprender y que lo que pienso que la gran mayoría está dispuesta a aprender diferente para poder enseñar diferente ¿me parece? bien bien bueno Miguel si te parece bien vamos a la actividad que tenemos preparada y después vamos reflexionando junto con el resto de los participantes ¿estás de acuerdo? de acuerdo bárbaro entonces voy a presentar si me permiten ok voy a presentar el link para la para el menti Pau ¿lo lo tenés a mano? ¿lo pueden poner en el chat? sí cómo no cómo no por favor a ver esperen ok ahí lo puso Gustavo sí gracias por favor entren a ese link sí y van a poder participar está bien de algunas preguntas entran a ese link van a poder participar de algunas preguntas y yo voy a ir mostrando sí las respuestas y entonces Miguel si te parece bien vamos reflexionando en la medida en que todos vayan participando sí bien ¿pudieron acceder? sí ahí están diciendo todos que sí perfecto listo entonces ahora sí voy a presentar bien ahí estamos se está viendo ¿no? ahí Pau sí perfecto bien perfecto bien Miguel fíjate que acá estamos teniendo ya algunas respuestas la pregunta es ¿crees que la tutoría está relacionada con la modalidad del dictado? fíjate que ahí ya tenemos algunas respuestas Miguel ¿cómo hacemos para bajar ese ese porcentaje de 24? está igual está igual ¿cómo hacemos? creo que no justamente porque es cierto que se puede confundir el hecho de una tutoría como una modalidad del dictado de dar y solamente recibir yo creo que la enseñanza no es eso y que no es un tutorial tampoco no es parte de la no es una un dictado es una es una enseñanza es un un pasaje de la reflexión del pensamiento hay una acción que debe estar bien organizada bien bien pensada para que el otro lo pueda recibir entonces quiere decir que por ejemplo una cosa simple una tutoría de un idioma voy a hacerlo más rápido la tutoría de un idioma inglés español para mí es español francés italiano se podía tomar como un dictado yo pienso que no pienso que no porque si bien ahí debemos aprender palabras formas de expresión que se puede decir bueno como escribe mucho la hecho y aún escribe eso es dictado yo lo escribo pero lo que tengo que hacer es comprender lo que me dijo entonces would you like que quería decir ah usted quiere to dance dance bailar entonces en esa construcción bien que sea un dictado y hay una reflexión entonces si se entiende sí 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 claro con un intercambio más fluido totalmente no los he convencido son 26 yo no los estoy viendo pasamos a la siguiente pregunta si les parece si claud tiene claudia ruso tiene la mano levantada quizás quiera hacer un comentario sobre la pregunta anterior cómo no no simplemente quería comentar que también digo cómo bajamos ese porcentaje no donde se de alguna manera se equipara la virtualidad con la tutoría como que la tutoría es algo que se da solo en la virtualidad y creo que como docente la tutoría puede estar en cualquiera de los dos contextos entonces digo quizás en la virtualidad es necesaria totalmente y en la presencialidad uno podría como prescindir de esa tutoría pero si uno se pone en el rol docente y en querer saber qué está pasando con sus estudiantes la tutoría es fundamental en cualquier modalidad entonces bueno esa es como mi opinión personal no totalmente porque mismo en las aulas como decís claudia en las aulas tenés 50 estudiantes y siempre a veces metís la sensación que perdés a algunos estudiantes porque no se llega y no que bueno necesitas de tomar una nueva actitud porque tal vez es justamente una estrategia que sirva para relemir y integrar el grupo que nos pasa a todos de todas maneras bien pero necesitan los modos bien bien bueno continúo entonces mostrando que siguen votando si ahí está están viendo si no si se ve muchas gracias bueno para la definición de tus estrategias tutoriales tenés en cuenta el perfil de los estudiantes y ahí están votando también Miguel perfecto hay cero nunca buenísimo cero nunca esos ocasionales bueno depende seguramente de lo que quieran enseñar no sé pero la enseñanza siempre es recíproca no sé el perfil tenés en cuenta el perfil de tus estudiantes pero tenés en cuenta también la recepción y la empatía que uno pone justamente y pasa a ello o sea que siempre se está pensando en realidad si en mi ocasión el no quiere decir que vamos a dar clases no observamos no sentimos nada y venimos de todas maneras con 120 el corazón late cuando estamos delante de ellos y late fuerte porque dar una clase para 120 es mucho es mucho sí totalmente y y ahí uno tiene esa sensación que que él está al tope ¿no? si no si no yo pienso que hay que pensar si uno quiere ser enseñante o profesor exactamente bien bueno dejo de compartir así los veo pero pueden intervenir ustedes también porque ustedes justamente sí justamente disculpame Miguel justamente les iba a decir eso si quieren ahora abrimos un espacio en donde pueden hacerles preguntas a Miguel o alguna intervención que quieran yo pienso que esto que se generó y transforma es de todo o sea que es una construcción de cada uno de lo que ha vivido ¿no? es una experiencia la que yo compartí con ustedes es una experiencia de literarios pero cada uno tiene otra otra disciplina y que ha tenido varias formas de establecer esta estrategia tutorial ¿no? bien bueno ¿alguien quiere intercambiar? ok bien tenemos a Rosa Cicala que levantó la mano adelante Rosa te escuchamos bueno hola muy interesante la charla no quizás quería que nos contara un poquito más acerca de la vuelta en Francia para comparar acá digamos por lo menos en nuestra universidad quizás está costando volver a lo presencial también hay muchas universidades que presentan carreras a distancia después de esta experiencia y a veces esta diferencia entre bueno pensar la modalidad a distancia con cierta planificación este tiempo de organizar los materiales el ambiente de aprendizaje bueno quizás con esta empiria hizo que eso se salteara ¿no? y en muchos casos directamente se intenta bueno proponer una modalidad basada solamente en la experiencia no sé cómo fue en Francia lo que puedo hablar es justamente de la gente que está cerca en que damos cursos nosotros que tengo varios hay gente que por ejemplo yo tuve una reunión y queríamos plantear una nueva forma de hacer los seminarios o sea los seminarios son para los estudiantes en máster o sea en la licenciatura cinco o sea los que están en quinto año están para ustedes y son todos los viernes a la mañana y propuse varias formas de esta forma continuar esta forma de distancia y hay muchos que quieren volver porque dicen que no es realmente la presencia necesaria y les puedo comentar una anécdota también en el principio antes de que comience a ser tan grave el hecho de la de esta pandemia nos daban la posibilidad de hacer los cursos a distancia para aquellos que querían o bien los cursos en presencial yo me siento ¿sienten los ríos? sí se escuchan algo muy extraño sí en ese momento justamente yo presentí que era que era un momento justamente muy grave y que sería mucho más fácil de utilizar y de tomar todas las energías para comenzar a pensar esta forma de trabajo a distancia pero había muchos 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 enseñantes muchos profesores muchos profesores que querían continuar con esa forma de presencial yo lo que veía es el hecho que no pensaban en los otros en los estudiantes el hecho que los estudiantes tenían que tomar el bus pasar una hora venir quedarse estar con otra tomar ir a comer volver a salir y había toda una confusión el hecho porque es como que había una cosa que perdíamos esa forma de comunicación y que la nueva forma de trabajar no sería la misma y que sería todo diferente y no sería bien cosa que fue al contrario hay cosas que fueron muy bien y las cosas que bueno que estuvieron en la práctica y que se fueron mejorando yo creo que la gente que trabajó mucho tiempo en la FOAT que es la formación a distancia la formación a distancia esa gente ya tenían todos los métodos tenían las formas cognitivas o sea como el estudiante ya estaba puesto ahí y que para los que no teníamos eso nos ha permitido también a que pudiéramos generar nuevas formas de trabajo pero es muy difícil de adoptarlo también porque hay ciertas reacciones contrarios o sea pero nos permiten hacer cursos a distancia o sea y aunque algunos yo los hago en distancia no yo pero la gente con quien trabajo yo les propongo trabajar a distancia otra forma de trabajo y son posibles o sea hemos aprendido ciertas algunas no quieren volver bueno yo comprendo los dos comprendo los dos es cierto que el hecho del diálogo y observar al otro y es es otra forma pero han salido estudiantes muy muy buenos en estos periodos lo único que hay y creo que no sé tal vez ustedes tuvieran alguna cosa que hubo mucha depresión y eso eso se ha visto y que no solamente los estudiantes los colegas también o sea fue un momento muy difícil un momento muy difícil y lo interesante es que hemos avanzado de una manera u otra y que continuó justamente todos los esfuerzos para poder transmitir un saber y aprender aprender de eso bien bien Miguel bueno nos quedaríamos horas charlando al respecto pero tenemos unas cuantas manos levantadas lamentablemente le voy a tener que dar la palabra solo a la primera que está en la fila a Graciela Jiménez para luego continuar con el último eje del congreso si puede ser bueno gracias la palabra hay que compromiso disculpen los colegas y las colegas gracias Miguel gracias por por tu exposición y todo todo su contenido dos cosas nada más quiero ser muy breve para la de mí hay una ventana y pasan estudiantes y me saludan cuestión que no nos pasó miren en un tiempo pero bueno esto hubo dos fenómenos que para nosotros en este país me parece fueron interesantes una situación de social de sociabilidad nueva pudimos socializar mucho nuestros estudiantes socializaban el whatsapp fue una de los de las herramientas de comunicación más agilizadas en ese tiempo a pesar del padecimiento a pesar de la depresión y la otra cuestión que me permito reflexionar es que esto de ser docente en todas las áreas en todas las arenas que nos toque transitar a mí me hace acordar a la lectura de del oficio del sociólogo me permito nombrártelo porque seguramente vos lo conocés y que dice que el ser sociólogo es un oficio bueno es docente es un oficio y ese maravilloso de ser docente es en esta instancia creo que nos puso entre una prueba más y aprendimos solo aprendimos junto con los estudiantes y las estudiantes aprendimos muchísimo y seguimos aprendiendo así que bueno nada muchísimas gracias muchas gracias gracias a vos gracias a ustedes también no no realmente yo creo que es eso justamente enseñar no significa transmitir solamente el saber enseñar para mí es es aprender a quien se de los otros a quien tratamos de darle un saber que en realidad es un canje para mí bueno bueno una cosa es una cosa que está bien determinada pero el otro es cómo se genera toda esa esa forma de aprender de que a cada momento y a cada estudiante es completamente diferente yo voy a decir una pequeña hace unos años antes de COVID vino un estudiante que nunca había tocado una computadora cuando me dijo así uno puede ser una persona que es del año 2000 que no haya tocado una computadora no era de letras y trabajaba no sé y después de eso durante estos años le enseñamos a hacer a la informática código hacer formas gráficas todo por código y aprendió y eso me pareció como que alguien que no tenía ningún conocimiento en eso en la informática que poco a poco salió aprendiendo había todo de su parte había todo un interés y eso también nos da nos reconforta entonces es eso que yo digo la enseñanza es un canje de cosas que uno se sorprende siempre ¿no? como dijiste que los estudiantes te saludaban en la ventana es otra cosa más que yo bien Miguel maravilloso maravilloso cerrar este eje con esta última reflexión tuya te agradecemos profundamente que hayas compartido este espacio con todos nosotras y todos nosotros bueno ahora vamos a continuar con el último eje ¿sí? así que continúa mi compañero Gustavo Un saludo a todos y muchísimas gracias gracias Miguel gracias Miguel gracias Miguel gracias 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 sabemos que es muy tarde ya sabemos que es muy tarde muchas gracias gracias bueno muchas muchas gracias Miguel me sumo al agradecimiento así que enorme el placer de recibirte bueno para continuar vamos a ir al último eje de la jornada el eje D que se denomina uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación en esta ocasión va a coordinar la reflexión y la actividad de este eje la doctora Yamile Santinello a quien tengo el gusto y el placer de presentarla ahora leyendo su breve currículum bueno ella es doctora en comunicación por la Universidad Federal de Río de Janeiro posee una maestría en educación por la Universidad Estatal de Maringá Estado de Paraná en Brasil también por la misma universidad posee una especialización en computación aplicada a la educación es docente de la Universidad Estatal del Centro Oeste de Brasil precisamente en el departamento de Pedagogía evaluadora de educación superior del sistema de educación del Estado de Paraná en Brasil y además coordina otras actividades académicas y de investigación en relación a la educación tecnología y comunicación bienvenida a nuestra casa Yamile Santinello deseo la palabra muy gracias muy gracias ¿tú me entendes? ¿me entendes? ¿sí? por ahí podemos ir un poquito despacito para poder comprender mejor toda la reflexión Lo que te voy a pedir es que me ayudes cuando yo te presente para indicarme cuando cambio la diapositiva en la presentación, ¿sí? Todo bien, yo agradezco imensamente el convite realizado por la profesora Claudia para participar de este evento, me siento muy honrada por el convite y espero hacer justo a este convite y estamos ahí para dialogar sobre el uso de tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de nuestro currículo hasta espantan, ¿no? ¡Nos, mucha cosa! Pero en la carrera docente necesitamos estudiar, ¿no? Simplemente así, no tenemos como dejar la educación o nuestro estudio parado, ¿no? No tenemos como tener esta posibilidad, por eso que siempre estamos aprendiendo, aprendiendo y acabo también de aprender mucho con el profesor Miguel. Yo creo que esto, cada vez más, nos auxilia en nuestra práctica docente. Entonces, nuestro objetivo es pasar un poco de nuestra experiencia que tuvimos aquí en Brasil, en el estado de Paraná, en la Universidad Estadual del Centro-Oeste, que es la Unicentro, en el curso de Pedagogía, en la disciplina de Educación y Tecnología. Entonces, yo leciono para el segundo año de Pedagogía, pero voy a colocar un poco de la información del Brasil. ¿Puedo pasar, Gustavo? Entonces, en Brasil, estoy en Paraná, que es en el centro-sul, en el centro-sul del Brasil, y en Guarapuava, que es en el centro-sul del estado de Paraná. Entonces, es una universidad pública del estado de Paraná, en el que tenemos una abrangencia regional, en el centro-sul, en el que tenemos varios cursos. ¿Puedo pasar? Entonces, a partir de estas palabras que fueron repasadas, a partir de esta nuven de palabras, me veio, en el sentido de hablar sobre nuestra experiencia aquí en uso de tecnologías, en este tiempo pandémico, en el que tuvimos que nos adaptar, transportar nuestra práctica presencial para la virtualidad. Entonces, ¿puedo pasar? Entonces, ¿cuáles fueron nuestros desafíos? Los desafíos docentes en este proceso pandémico. Nosotros tuvimos la necesidad de adaptarnos, de nos adaptar a esta nueva realidad. También, nos tuvimos que pensar sobre nuestra práctica pedagógica, en transportar lo que nos trabajábamos en la presencialidad para la virtualidad. Y fue un proceso duradísimo, ¿no? No entanto, ¿cuáles también? Porque es muy difícil. Este desafío que tuvimos fue muy complicado. Creo que perdimos la conexión. Ahí, ahí volvió. Te quedaste congelada por un... También, ¿cuáles también tuvimos que trabajar con aplicativos gratuitos, ¿no? Porque nosotros somos de una universidad pública y tenemos que posibilitar al aluno acceso a ambientes gratuitos. Además, ¿no? Además, ¿cómo se puede pasar con la virtualidad? Nosotros tenemos también el despreparo, los medos, las angústias de los profesores para trabajar con la virtualidad. Porque es muy difícil esta adaptación para la virtualidad. Y esta calidad también del tiempo online. Nosotros tenemos que una aula que es de dos horas, no daba para estar dos horas online. Nosotros tenemos que trabajar con una hora online. Para tener una produtividad mínima, ¿no? Además, también utilizamos algunos ambientes virtuales de aprendizaje para esta disponibilidad de informaciones. ¿Puedo pasar? Y nosotros tuvimos también muchos desafíos de nuestros discentes. Además, la conexión que ellos no tenían, tenían que pagar y tener acceso a parte de sus casas. Eso es nuestra realidad brasileña. Eso no es solamente Paraná, no es solamente Guarapuava, no es solamente Unicentro. Pero expandió las desigualdades sociales que fueron evidenciadas incluso en estos espacios. También, también, el acceso al computador. Como el profesor Miguel dijo que tuvieron, que tuvieron, que tuvieron, que tuvieron un aluno que acessó la primera vez el computador. Entonces, imagina, nosotros aquí en Brasil también tuvimos eso. Y eso por trabajar en un curso de pedagogía, es más evidente también ese acceso. Y los alumnos, a su mayoría, utilizaron celular. Celular para digitar texto, celular para entrar en un ambiente, celular para acceso a esta tecnología. Y lo que nos percebemos es esa hibridez del uso de la tecnología y esa forma de comprender el proceso educativo para la virtualidad. Porque nosotros colocamos aquí en Brasil que tuvimos un ensino remoto. No es la educación a distancia, no es la educación a distancia. Porque la educación a distancia, tenemos esta cuestión de planeamiento, de organización del curso, de hacer varias otras aciones dentro de la educación a distancia. Porque la educación a distancia en Brasil es una modalidad de ensino. Y el ensino remoto fue una excepcionalidad dentro del proceso. Entonces, puede pasar. Entonces, en Brasil, cuando se trata de los niveles de ensino, colocando lá para los seméis, para las crianças, en el primer momento no tuvimos comunicación profesora con los alumnos. Posteriormente, tuvieron materiales impresos, materiales concretos, las conversas con los profesores, la dirección con los padres, los responsables, y los padres fueron los responsables directos para el desarrollo de las actividades de los alumnos. Y esto fue muy complicado. Fue muy difícil para los padres tener disponibilidad para utilizar estos materiales con sus hijos, con sus hijos, con sus responsables. Entonces, puede pasar. Los niveles de ensino. Dentro del ensino fundamental, del primer año al quinto año, tuvimos los materiales impresos para alumnos que no tenían conexión con la internet. Nosotros tuvimos mucho de eso. De tener que imprimir el material, de llegar hasta el alumno. También grupos de WhatsApp, que fue una comunicación muy interesante que se tuvo también. Con los padres, los responsables, fueron utilizados los ambientes Classroom, que fue adotado por el gobierno del estado de Paraná. Além del Google Meet, que es esa comunicación. Pero eso fue una secuencia de pasos. No fue automático. Fue conforme a necesidad surgiendo, los ambientes fueron siendo utilizados. En el ensino fundamental, la misma cosa. En el Paraná, tuvimos un sistema llamado Aula Paraná. Que fue creado aplicativo, fue utilizado YouTube, fue utilizado Classroom. Além de los materiales impresos. Que muchos alumnos no tenían acceso, ni ni tenía como. Porque estudian que ellos moran en los sitios, en las áreas rurales. Que no tenían acceso mesmo. Que sólo tenían material concreto. Entonces, creo que esta realidad no es tan disparada en todos los lugares Y en el ensino médio también es la misma cosa, el Classroom, Google Meet, materiales impresos Y también esta comunicación que se tuvo con los padres y responsables por WhatsApp Entonces, tuvieron también que adaptarse al uso de WhatsApp, que muchas personas no sabían Para entretenimiento, el uso de las tecnologías es muy fácil Es lo que ya tenían, ahora utilizarlos, utilizar las tecnologías de una manera de comunicación De la cuestión pedagógica, ahí que fue el complejo, ¿no? Y aquí en la universidad, ¿qué utilizamos? El Moodle también, igual el profesor Miguel comentó, que él también utilizaba la experiencia Com mis alumnos, yo criei varios grupos dentro de WhatsApp también Nos utilizamos mucho Google Meet, además del Classroom, que no era un ambiente oficial Entonces, nosotros tuvimos también, el Moodle dentro de nuestra universidad Es utilizado para la educación a distancia y tuvo que ser incorporado también en el ensino remoto Mesmo algunos profesores que no tenían, ni usaban, tuvieron que aprender Ahí fue la dificultad, ¿no? Mucha dificultad en ese sentido, de comprender las herramientas del Moodle Como que utilizaba, cuáles son las posibilidades, ¿no? Y dentro de mi disciplina de educación y tecnologías, dentro de Moodle, una de las llamadas externas Es utilizar, nosotros utilizamos el Padlet, no sé si ustedes ya conocen, pero es un ambiente muy interesante En que él auxilió en ese proceso de construcción del conocimiento, ¿no? En ese proceso de enseñar y aprendizaje Y lo que facilitó mucho también es ese grupo de WhatsApp Só que muchos alumnos no interagían Porque también ellos tenían tantas disciplinas Que es muy complejo también, ¿no? En esa utilización ¿Puedo pasar? Entonces, dentro de Moodle, yo tenía cuatro disciplinas Yo tenía que trabajar con las cuatro disciplinas Con las cuatro turmas Cada una con su ambiente Entonces, para el profesor no es fácil No fue fácil esta distribución ¿No? Pero esta disciplina, ¿no? La tiene una excepcionalidad ¿No? Dentro del curso de pedagogía Ella ya es ofrecida 20% En la modalidad de distancia Entonces, los alumnos ya tienen un poco de información A respecto de la modalidad de distancia En la disciplina Que aquí en Brasil, nosotros tenemos las posibilidades De trabajar con educación a distancia Con 20% de disciplina O 40% de disciplina O 60% de disciplina O curso en sí, ¿no? Entonces, tiene esta cuestión institucional De nivel federal Y también que viene para los estados Entonces, dentro de la disciplina Educación y tecnologías Yo utilicé, ¿no? O Moodle Além del MIT, otras tecnologías Que es el Padlet O Padlet, ¿no? O Padlet, ¿no? O Padlet, ¿no? Ele es muy interesante O Padlet, ¿no? Eu tive que trabajar con tutorial de como acessar Onde acessar Quais los pasos Todos los itens Eso a gente tiene que pensar Es una organización anterior Y es compleja esta organización Mesmo, ¿no? ¿No? ¿No es anterior? ¿No? O Padlet, ¿no? O Padlet, ¿no? Ele tem estas categorías Entonces, yo tuve que crear Todas las turmas Para que ellos interagissem Tanto dentro del ambiente Moodle Para trazer las informaciones Para o Padlet Entonces, ¿no? Así, fueron cuestiones Que fueron colocadas Dentro del ambiente Que ellos fueron respondiendo Que ellos fueron se identificando Dentro de este proceso, ¿no? Entonces, así Além de esta disciplina De la educación y tecnologías Yo también trabajé Con la disciplina De comunicación, educación y tecnologías Do programa de pós-graduação En educación Y nivel de mestrado y doutorado También nosotros utilizamos Todas estas tecnologías Além del Moodle Y além del Classroom Y todas las herramientas Que se tienen dentro del ambiente Principalmente, ¿no? Nos utilizamos en el Moodle A herramienta Forum Que tiene este proceso De interatividad mayor Que auxilió En este desenvolvimiento De las actividades Além de la disciplina Obligatoria De seminarios También trabajé Con esta disciplina Optativa De comunicación Educación y tecnologías Entonces, ¿no? Entonces, el Padlet Dentro del Moodle Porque dentro del Moodle Foran creadas semanas De estudo Que cada una Tiene su intencionalidad Entonces, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos Na disciplina Desde tecnología O sea, ¿no? O la cuestión metodológica Cada uno estaba desarrollando Entonces, ¿no? Pode pasar En cuanto, ¿no? En cuanto a la pós-graduação 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 Esses desafios Que nosotros tenemos ahí, ¿no? Nos, docentes Quanto a los discentes Aprender juntos Foi una cuestión Muy desarrollada Y que nosotros Tivemos esto Muy latente Son recomezos Nos tenemos que comprender Todo este proceso Quas las fragilidades Que nosotros tuvimos Que nosotros tenemos Que trabajar con las potencialidades Desse proceso De uso de las tecnologías No es la banalización De uso de la tecnología Mas hacer con que Que ella sea inserida Mesmo en el proceso De enseñar y aprendizaje Como apoyo Entonces, así No es la tecnología Por sí solo Pero es un apoyo Para el proceso De enseñar y aprendizaje Porque lo que es fundamental Es la comunicación Con el profesor y alumnos Nos tenemos aquí No Brasil Que es el Paulo Freire Creo que ustedes Conhecen muy bien En el libro de Comunicación Y extensión Él dice muy bien Que el proceso educativo Solo se da Por la comunicación Entonces, el profesor Tiene esta cuestión De que si se puede Se comunicar O aluno Consegue comprender El proceso de enseñar y aprendizaje Y cada vez más Él va maturando El proceso de construcción De conocimiento Si no, no existe El proceso educativo Y la tecnología Proporciona Una forma de comunicación También proporciona Una inclusión social Una inclusión Las personas que, a veces No tienen acceso El proceso de enseñar y ahora Está tendo Y hay una otra frase Que creo que a gente Consegue finalizar Poder pasar, Gustavo Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo De Paulo Freire Es, en esta Discusión Que enseñar No es Transferir Conhecimiento Pero crear Las posibilidades Para su Producción Y a su Construcción O que fue O tiempo Pandémico Fue todo esto Fue crear Posibilidades Para que nos Pudéssemos Nos comunicar Né Se nos Tivéssemos Essa Questão Da Comunicação Das formas Da Interação Dentro Das Tecnologias Nós Não Poderíamos Nem pensar Em Processo De construcción Do Conhecimento E Também Tem Quem Ensina Aprende Ao Ensinar E Quem Aprende Ensina Ao Aprender Se Nós Não Estivermos Abertos Aprender Nós Não Vamos Ensinar E vice Versa Nós Temos Que Ter Isso Como Docentes Em Cada Vez Estarmos Aprendendo 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 E Estar Dentro Da Gente Ser Pesquisador Se Nós Formos Bons Pesquisadores Nós Passaremos Isso Também Para Os Nossos Alunos E Consequentemente Como Nós Trabalhamos Aqui Com A Licenciatura Em Pedagogia Nós Temos Que Fazer Com Que Os Professores Os Futuros Profissionais Da Educação Queiram Cada Vez Mais Aprender Para Fazer Com Que Mude A Sua Realidade A Partir Da Sua Necessidade Então Cada Um Vai Adaptando A Sua Realidade Utilizando A Tecnologia Conforme A Sua Realidade Então Não É Somente O Computador Que É Uma Tecnologia Não É Somente A Internet Que É Uma Tecnologia Um Rádio É Uma Tecnologia É Aqui Também É Quando Nós Temos Várias Outras Espaços Que Tem Educação Do Campo Lá Não Chega Muita Tecnologia Informática Mas Pode Chegar Um Livro Pode Chegar Uma Revista Nós Não Podemos Excluir O que Nós Temos Que Cada Vez Mais Adaptando A Nossa Realidade As Necessidades De Quem Nós Estamos Trabalhando Isso É Tecnologia Tecnologia Educacional São Todas As Tecnologias Todos Os Artefatos Que Nós Podemos Utilizar Conforme A Nossa Necessidade A Nossa Prática Nós Não Podemos Excluí-las E Cada Vez Mais Nós Temos Que Desenvolver Esse Esse Processo Pode Passar Gustavo E Nesse Sentido Eu Quero Mesmo Agradecer A Professora Cláudia Russo Por Esse Convite A Participar Desse Evento Me Sentir Muito Lisonje Lisonjeada Por Estar Com Vocês Eu Sei Que O Português É Muito Difícil De Compreender No Entanto Eu Falei Um Pouquinho Devagar Para Contemplar A Língua Tanto É Que Isso É A Comunicação E Se Não Fosse A Tecnologia Esses Recursos Tecnológicos Nós Não Poderíamos Estar Nesse Momento Conversando Também Agradeço Ao Professor Gustavo Pela Mediação Também A Tamara Que Esteve Em contato Comigo E toda A equipe Do IT 2022 Pela Delicadeza Pela Sensibilidade Que tiveram Comigo Desde os Primeiros Contatos E a Todos Que Estão Aí Direta Ou Indiretamente Envolvidos No Evento Estou Aí À Disposição Eu Coloquei Na Primeira Tela O Meu E-mail Eu Creio Que Essa Comunicação Essa Colaboração Essa Cooperação Entre as Universidades Entre os Professores Entre os Alunos É Muito Importante Também Deixo A disposição Para que Quem quiser Participar Do Grupo De Estudos Nós Temos Um Grupo De Estudos Uma Vez Por Mês Online Que Essa Discussão Que Nós Ampliamos E Fique Aí O Convite Também Para Que Quem Queira Participar Estamos Aí Nessa Construção De Cada Vez Mais Ampliar Essa Rede Essa Sociedade Em Rede Essa Conexão Entre As Entre As Redes Que Já Existem E É Isso Que A gente Precisa É Aquilo Que Um Sabe Um Pouco Mais A gente Vai Trocando Essas Figurinhas Trocando Essas Experiências Muito Obrigada Bueno Muchísimas Gracias Yamile Nosotros También Estamos Muy Agradecidos Muy Contentos Por Tu Trabajo Por Tu Exposición En Día De La Fecha Como Decías Vos Sin La Tecnología Esto No Se Podría Haber Hecho Y Yo Estaba Causando La Tecnología Para Poder Seguir Tu Discurso Con La Ayuda De De Los Subtítulos Como Para Tratar De Entender Mejor Todo Así Que Un Placer Enorme Vamos A dejar Abierto Este Espacio Yamile Para Ver Si Hay Alguna Pregunta O Alguien Quiere Hacer Alguna Pequena Reflexión Sobre Lo Que Nos Contabas En La Exposición No Se Si Alguien Levantó La Mano Creo Que No Gustavo No Se Si Alguien Quiere Hablar Quiere Activar El Micrófono Directamente A Clau Ahí Te Se La Palabra Clau Gracias Gustavo Muchas Gracias Por La Aceptación Yo Te Quería Hacer Una Consulta No Todos Los Docentes Estaban Capacitados O Conocían Las Tecnologías Que Se Podían Utilizar En La Virtualidad Creo Que En El Momento Que Tuvimos Que Tener Esa Educación De Emergencia Muchos Fuimos Entendiendo Que Existían Esas Tecnologías Y Que Nos Podíamos Apoyar En Esas Tecnologías Para Nuestras Clases ¿Vos Crees Que Ahora Volviendo A Presencialidad Docentes O Los Docentes Que Se Apropiar De Esas Tecnologías Las Van A Volcar En Las Clases Presenciales Sim Pelo Menos Eu Creio Que A Maioria Dos Professores Estão Trabalhando Com As Tecnologias No Sentido De Utilizar As Metodologias Ativas As Formas Da Hibridez Da Sala De Aula Invertida Para Auxiliar No Processo De Ensino Aprendizagem Nós Não Podemos Colocar Como A Tecnologia A Salvadora Da Educação Ela É Só Um Meio De Todo Esse Processo É Uma Coisa Que Nós Tivemos Muita Dificuldade Também É Quando Se Tratava De Vídeos Com Relação A Direitos Autorais Tinha Professores Que Não Queriam Utilizar Vídeos Ou Não Queriam Gravar Só Que Ela Potencializou Também Uma Fragilidade Da Prática Docente Por Que O Professor Não Pode Utilizar Agora Ele Está Vendo A Importância Do Uso Das Tecnologias Na Sua Prática Porque Ele Pode Auxiliar Como Apoio Não É O Último Recurso Mas É As Possibilidades São Imensas Porque Nós Ainda Temos Dentro Da Nossa Universidade O Núcleo De Educação A Distância Então Alguns Professores Já Estão Mais Adeptos E É Lógico Que Essa Questão É Visualizar Mesmo A Hibridez Da Educação Então A Educação A Tecnologia Tirou A Zona De Conforto Dos Professores E Dos Alunos Também Não É Somente Dos Professores Mas Dos Alunos Também E Essa Questão De Adaptação Adaptabilidade Das Tecnologias Ficou Mais Evidente E Alguns Alunos Ainda Não Queriam Voltar Para Presencialidade Eles Queriam Ficar Nas Casas Tendo Suas Aulas Online Tendo Suas Aulas Pelo Ambiente Então Tivemos Várias Outras Posibilidades Que A Gente Não Pensava Isso Antes Tendo Gracias Emilia Por Tu Respuesta Te Vem Algunos Mensajitos Que Son Muchos De Agradecimiento Algunos Dicen Que A pesar Del Idioma Estuvo Muy Claro Y Súper Interesante Si Después Hay Una Restricción De Marcelo Gómez Dice El Problema Grave Lo Tuvimos Con Los Contenidos Procedimentales De Laboratorio Por Ejemplo La Tecnología No Nos Permitió Enseñar El Manejo De Instrumentos Como Que Todavía Hay Un Saldo Pendiente De La Tecnología En Cuanto A Las Prácticas De Laboratorio Después María Belén Domínguez Creo Que Del Regreso A Presencialidad Es Que Ésta Nos Succione Y Perdamos Por Así Decirlo Lo Ganado En Tiempos De Pandemia Sin Dudas Un Desafío No Fíjate Antes Eso Había Uno De Nancy Lamentablemente Son Muchísimas Las Instituciones Que Se Resisten A Innovar En Tecnologías También Profesores Desean Volver A La Presencialidad Y Olvidar La Virtualidad En Esa Dicotomía Que Hablamos Siempre Desde Que Se Puso El Tema Sobre La Mesa Bien Bueno Si Les Parece Vamos A Pasar Ahora A Una Actividad Voy A Compartir El Link Para Que Puedan Responder Una Preguntita Y Sobre Los Resultados Yamile Va A Realizar Una Reflexión O Un Cierre Sobre Las Respuestas Que Vayamos Recolectando Ahí Voy A Presentar La Pantallita Para Que Podamos Mirar Las Respuestas La Primer Pregunta Dice En Relación Al Uso De Herramientas Tecnológicas Que Frase Te Representa Mejor Y Hay Cuatro Opciones La Primera Antes De La Pandemia No Usaba Tecnologías Me Capacité Aprendí Y Las Empecé A Utilizar Antes De La Pandemia Ya Tenía Conocimientos Previos Y Sigo Sin Saber Cómo Utilizarlas En Mi Tarea Docente Hasta Ahora Bueno Viene Con Un Número Bastante Indicado Bastante Acentuado La Respuesta De Que Antes De La Pandemia Tenía Conocimientos Previos Bien Creo Que Ahí Siguen Votando Nancy Dice Por Eso Estamos Aquí Va Subiendo Numerito En Rojo A 40 Y No Creo Que Se Modifique Demasiado Me Sobre Essa Questão É Uma Coisa Que Nós Temos Que Pensar Muito É Que A Tecnologia Não É Qualidade Na Educação Ela Não Vai Fazer Com Que A Educação Tenha Qualidade Vai Ser A Forma De Como A Tecnologia Utilizada Para Que A Educação Tenha Bem Tenha Qualidade Então Assim Eu posso Utilizar A Tecnologia Como Entretenimento É Muito Fácil Eu posso Entrar No Youtube Ficar Lá Vendo Coisas E Coisas A Internet Faz Com Que A Gente Se Disperse Muito Rápido Se Nós Nos Dispersamos Quem Dirá Os Nossos Alunos Então Eu Sei Que Aqui Nós Estamos Lidando Até Com A Universidade Então Assim Como Que Eu Posso Colocar Eu Posso Saber Como Utilizar O Whatsapp Eu Posso Saber Como Utilizar O Youtube Eu Posso Utilizar O Facebook Eu Posso Utilizar O Instagram Como Entretenimento Mas Como Que Eu Posso Qualificar Essa Tecnologia Que Não Foi Feita Para Educação De Uma Maneira Pedagógica Aí Que É Complexo Não Existe Uma Receita Própria Para Utilizar A Tecnologia Você Vai Adaptando A Tecnologia Para Sua Prática Para Minha Experiência O Pedlete Foi Muito Bom Mas Para Outro Professor Pode Ser Que Não Seja Boa O Uso Dessa Tecnologia Então Assim Não Tem Como Falar Que Ela É Tem Que Terá Qualidade Vai Depender De Onde Você Está Trabalhando Com Seu Público Porque Você Vai Ter Que Adaptando A Sua Realidade É É Eu Perfecto Querete Lea Los Mensajitos Que A Eso Ibas Bien Bueno Dice Marcelo Gómez Si Esta Pregunta La Hubiéramos Hecho En El Nivel Medio O Inicial Si A Case De Secundario O El Jardín De Infantes El Resultado Hubiera Sido Parecido Se Pregunta A Pergunta Está Onde A Inicial Pregunta Si Esta Misma Pregunta Que Hicimos En Nivel Medio En Otro Nivel Inicial Ou Medio Hubiera Sido O Mismo Resultado Pregunta A Dificuldade Foi Maior Do Que Na Universidade Os Professores E Alunos Do Ensino Médio Tiveram Muita Dificuldade Em Utilizar A Tecnologia Porque Não Tinha Formação Não Existia Formação Diretamente Para O Uso De Tecnologia O Governo Encaminhou Para Os Professores Os Professores Tiveram Que Se Virar Utilizando Entrando No Ambiente Ver Quais As Ferramentas Que Poderiam Estar Dentro Do Classroom Não Existe Tanta Autonomia Ou Não Existe Autonomia Por Ensino Médio E Fundamental Aqui No Brasil E Aqui No Estado Do Paraná Especificamente Porque O Governo Montou Os Espaços Passou Para Os Professores E Eles Só Executavam Eles Eram Como se Fossem Intermediários Da Universidade Não Nós Tínhamos A Possibilidade De Trabalhar Com Autonomia E Utilizar Tecnologia Que Fosse Melhor Adaptável Para Nossas Necessidades Dentro Do Estado Do Paraná O Ensino Médio Então Eles Tinham Lá O Governo Do Estado Criavam Os Conteúdos Contratou Professores Para Elaboração De Vídeos De Materiais Impressos Materiais Digitais Encaminhavam Para As Escolas Tem Os Pedagogos Da Escola Eles Que Trabalhavam E Conversavam Com Os Professores Os Professores Tentavam Conversar Com Seus Alunos Aí Que Era Difícil Porque Era Muito Complicado Que Não Tinha Como Muitos Alunos Não Tinham Acesso A Tecnologia Não Tinham A Internet Eles Só Tinham Acesso Ao Material Impresso E Eles Tinham Que Estudar Em Casa E Com Os pais Que Também Não Tinham Educação Suficiente Então Às vezes Eles Iam Para Escola E É Complicado Porque Se não Poderia Pegar O Covid Então Tudo Isso Foi Muito Complicado Assim Então Para Saber Se Vai Ter Mesmo Qualidade Ou Não É Daqui Um Tempo A Educação É Mesmo Um processo Futuro Nós Não Temos Como Colocar Que Foi Um Fracasso Ou Não Nós Não Sabemos Disso Ainda Só Conforme O Processo O Tempo Vai Caminhando E Nós Teremos Essa Possibilidade É Porque Eu Tive Também Um Sobrinho Que Ele Tem Doze Anos De Idade E Ele Tinha Muita Como Também Os Nossos Alunos Da Universidade Não Ligavam Câmera Nós Conversávamos Com a Parede Nós Conversávamos Com Nós Conosco Não Tinha Interatividade Era Muito Difícil A Interatividade Então Às Vezes Tinha Que Conversar Conosco Então Tá Assim Que Acontecia E Nem No Chat Eles Respondiam Para A Gente Então Não É Somente Câmera Não Tinha Essa Comunicação E No Ensino Médio A Mesma Coisa Então Assim Os Professores Ficaram Perdidos Eles Não Sabiam Como Conectar Não Tinha Senha Não Tinha Login Então Foi Uma Adaptação De Todos Os Níveis De Ensino Não Teve Um Que Foi Tudo Lindo Não Foi Tudo Tragédia Também Não Foi Todos Tiveram Que ivan Colab O Ficou Ficou No Problema No Se Animan Ok Hola Buenas Tardes Hay Ya está Ya está Hablo De Concepción Uruguaya Entre Ríos Actualmente Yo Trabajo Como Docente Universitaria En La Carrera De Enfermería De La Facultad De Ciencias De La Salud Y Lo Que Nos Costó Muchísimo horrores, trabajar la parte procedimental con los alumnos de las diferentes prácticas de enfermería. Tuvimos la oportunidad de poder solventar esa práctica con videos desde sus hogares, pero hoy por hoy que volvemos a la práctica hospitalaria y nos encontramos en el hospital para desarrollar las actividades, sí se ve cierto desfasaje, digamos, porque es como que ellos tienen miedo, están inseguros todavía y es un gran desafío hoy por hoy para nosotros porque no es que perdimos un año, pero en realidad nos cuesta mucho llevarlos a lo que es la práctica hospitalaria en sí y no sabemos cómo sacar ese temor, esa inseguridad al trabajar con lo que es la carrera, ¿no? Y bueno, entonces estamos ahí en la eterna lucha de convencerlos y de poder trabajar en eso, pero en realidad los notamos muy inseguros a los chicos y bueno, ese es un gran problema que hoy por hoy estamos analizando junto con los docentes, quería compartir eso porque coincidió con Marcelo, esto procedimental de la enseñanza cuesta mucho adaptarlo a lo virtual. Aquí en Brasil, nosotros también tenemos el curso aquí en la Unicentro de enfermación, entonces todos los estágios pararon, la práctica no tuvo como exercer, entonces esta dificultad todos terán mismo y no solamente, pero en la pedagogía los estágios también pararon, las prácticas pararon y ahora es un retomar de toda esta práctica y por más que por eso que yo falo que la tecnología no va resultar en la calidad, es la forma de como va utilizar la tecnología, pero necesitamos de la persona, necesitamos de la persona, necesitamos de la interacción entre personas, somos seres humanos y necesitamos valorizar la persona, la tecnología es solo un medio para conseguirmos alguna cosa que pueda construir, trabajar con la información, no es la única forma, es valorizar la persona que está trabajando con la tecnología. Bueno, muchas gracias a María de Magro, a Yanile por su propuesta perfección. No sé si alguien activó el micrófono, ¿puede ser? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, yo había compartido algo en el chat, sí, reflexionando un poco de lo que habló Yanile y comparto también con algunos de los colegas y de las colegas, a mí lo que me está pasando por ejemplo ahora, es que yo estoy en nivel universitario, como docente en nivel universitario y en secundaria. Y un poco, digamos, en la universidad como que ya contábamos con plataformas y con el Moodle para trabajar de forma virtual antes de la pandemia. Si bien no lo usábamos de forma masiva y capaz solamente nos servíamos de eso para colgar las clases, los PDFs y demás, la pandemia creo que nos obligó a capacitarnos y a darles más uso a estas herramientas. Y me estaría pasando que, creo que me sirvo demasiado ahora de las cuestiones digitales y de la tecnología para las clases, lo cual, bárbaro para la universidad, que seguimos como un sistema híbrido con clases presenciales y virtuales, pero en el secundario no son las mismas posibilidades, no en la escuela al menos en la que yo estoy. Entonces, si bien contamos con el Classroom, no tenemos por ahí la posibilidad de tener un Moodle u otras plataformas para trabajar. Y también hay que atender a la diversidad, de que no todas las chicas y chicos tienen la posibilidad de tener una computadora o un celular para poder trabajar con ellos. Entonces, esta situación de tener que sí querer incluir las TICs en la enseñanza, a veces se complica. No sé si les estaría pasando lo mismo a otros colegas. Bien, Mayra. Bueno, gracias por tu reflexión, por tu aporte. Para ir cerrando, le voy a pasar la palabra a María Mónica Lázaro. Cerramos esta pregunta con ella. Hola, buenas noches. Bueno, creo que era Nancy, la compañera de la carrera de enfermería, que estuvo haciendo un comentario. Nosotros, en la carrera de enfermería de la UNOVA, la verdad es que la continuidad académica fue inmediata. Pero es cierto, por tratarse de una carrera de salud con una gran carga horaria práctica, con la necesidad de desarrollar capacidades procedimentales. La verdad es que los laboratorios de simulación fueron necesarios. Llevar a los estudiantes casi inmediatamente. Se postergaron todas las otras actividades, pero eso fue lo que se priorizó. Y, como bien decía la compañera, las actividades en los escenarios reales también debieron postergarse. Estuvimos en la misma situación. Estamos todavía recuperando prácticas. Y es cierto que la virtualidad tiene herramientas que son muy valiosas, pero a la vez muy costosas. El tema de los software, por ejemplo, en enfermerías son muy caros, tienen licencias. Y la verdad es que las universidades a veces preferimos priorizar más el laboratorio físico, ¿no? Y poner todos nuestros recursos en ello. La telesimulación también es una estrategia muy buena. Y en el caso nuestro tenemos docentes que en este momento se están formando en ello. Pero es verdad, no tenemos toda, en el caso de enfermería, toda la situación no estuvo cubierta por la virtualidad. Tuvimos que rápidamente, como decíamos, enfocarnos cuando la situación epidemiológica lo permitió en el laboratorio de simulación para que el estudiante pudiera desarrollar habilidades y sentirse mucho más seguro. E inclusive desarrollar habilidades blandas como la comunicación que es tan importante en las carreras humanísticas. Porque la virtualidad, no sé si a todos les pasaba, pero los docentes a nosotros nos contaban que era muy difícil, a pesar de llevar adelante varias estrategias, mantener la comunicación fluida. Generalmente era el docente hablando con todos los círculos oscuros ahí y pedir que encendieran las cámaras. Realmente fue todo un desafío, un aprendizaje diríamos. Hoy creo que está un poco más habituado el estudiante y podemos decir que un gran número de ellos se enciende las cámaras y se anima a hablar y en lo asincrónico empezar a utilizar, no sé, los foros y otros espacios. Pero la verdad que al principio fue muy difícil. No sé si para todos, pero por lo menos para enfermería un gran desafío. Gracias. Gracias María por tu reflexión y aporte. Bueno, para ir cerrando vemos los resultados de la última preguntita de este eje, en donde había que valorar a unas determinadas frases. Bueno, ahí están los resultados respecto al uso de herramientas tecnológicas en clase. ¿Es un factor determinante en el aprendizaje del estudiantado? Bueno, obtuvo más o menos un promedio de valoración. Los puntos más altos estuvieron en las frases que dice promueve el interés y la motivación de las y los estudiantes. Es algo que venimos viendo desde que la pandemia puso en vigencia el uso de las tecnologías y las aplicaciones y las herramientas digitales. Y también que facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión. Como por ejemplo la herramienta Padlet que mencionaba hoy Yamile en su presentación. Bueno, es un claro ejemplo de todas las habilidades y competencias que generan estas aplicaciones de tecnología en la educación. Así que bueno, cerramos el eje D de esta manera. Un millón de gracias Yamile por tus palabras, por estar acá con nosotros. Un placer escucharte y bueno, ojalá sigamos en contacto a través de la educación. Muchísimas gracias. Yo que agradezco el convite y espero estar ahí haciendo justo las expectativas que tenemos con el otro. Pero lo que tenemos que llevar en cuenta es que la tecnología tiene que adaptarse a nuestra necesidad, a nuestra realidad. Y no es el uso de la tecnología que va a cualificar nuestro proceso de construcción de conocimiento. Pero sí, la forma de cómo estamos utilizando. Y nosotros estamos aquí con 70 personas, un colaborando con el otro, un creciendo con el otro y un aprendiendo con el otro. Yo creo que es eso que hace la cualificación, ser, tener calidad a la educación. Es ese intercambio mismo entre las personas. Y utilizando las tecnologías para realizar el intercambio. Y no solamente endeusar la tecnología, pero hacer con que ella sea benéfica para nuestra práctica, para nuestra vida. Tanto el personal como el profesional. Yo agradezco mismo estar aquí con ustedes. Fue una honra conocer los rostillos virtualmente. Y, quién sabe, un día, presencialmente, nos veremos en algún evento. ¿Verdad? Muchas gracias. Un gusto, un gusto. Yo, perdón, antes de terminar, queremos pasarles un reel del libro. Ustedes saben que todos los años el WITE tiene la edición en un libro de todos los aportes que hacen los docentes. Y este año ya estamos para presentar el libro del segundo workshop que estará muy próximo a disposición de todos los autores para que lo puedan bajar de la página de la universidad de manera gratuita. Una vez que finalicemos el reel, tenemos en la sala la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, una de las universidades organizadoras de este evento, que va a ser el cierre de la jornada. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Le doy la palabra a Silvina Sanzerri. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Voy a tratar de ser breve porque es viernes, es el último día de las jornadas y antes de compartir algunas reflexiones en relación a este workshop, no quería dejar de mencionar que hoy se cumplen siete años del movimiento Ni Una Menos. No quiero dar números exactos porque las cifras no han sido demasiado coincidentes en algunas de las publicaciones, pero sí todos coinciden que son más de 1.900 mujeres las que desde ese momento hasta ahora no están con nosotras. Así que quería, antes de compartir la reflexión sobre la jornada, hacer mención a este movimiento. Así que bueno, vamos ahora concretamente a lo que me ha invitado la profesora Claudia Russo. Saludo a Claudia, a todo el comité organizador, al comité académico, a todas las autoridades de la UNOVA, de las otras, la UNSADA y la UPI que seguramente están compartiendo este evento, y también de las otras universidades que nos acompañan. La verdad que es, nada, increíble que este espacio que comenzó siendo como un espacio producto de la pandemia para el intercambio de las experiencias entre las tres universidades que de alguna manera nos acompañamos en distintos temas de gestión y de intercambios, se haya ya instituido como un espacio académico con un perfil propio. Y me parece que vale la pena hacer referencia al nombre del evento. Todos le decimos el WITE, así muy sintéticamente, pero es el workshop de innovación y transformación educativa. Y creo que si algo nos queda como enseñanza de los intercambios que hemos mantenido en estos días, es que la innovación y la transformación educativa no necesariamente pasan por las tecnologías informáticas. Que hay otro conjunto de cosas que son las que atraviesan a la innovación. Realmente creo que todos hemos tenido posibilidades de recorrer las salas inmersivas, de escuchar a los expositores que cada vez son más importantes, más internacionales, y lo digo porque tuve oportunidad de compartir aquellos primeros encuentros, así que no puedo dejar de felicitar a todo el grupo que impulsa esta iniciativa, pero también algo que se dijo sobre todo el día de la apertura, que sin mal no recuerdo lo dijo el rector de la UNOVA, el profesor Guillermo Tamarit, todas estas disquisiciones que teníamos en relación a las tecnologías y las posibilidades de inclusión o ampliación de brecha, pasada la pandemia quedó en evidencia que provocaron la ampliación de la brecha. Seguramente esta brecha tiene que ver o es diferente en los distintos niveles educativos, recuerdo alguna investigación que hicimos apenas comenzó la pandemia, y creo que este número lo compartimos la mayoría de las instituciones universitarias, más del 95% de los estudiantes y las estudiantes cuentan o contaban al menos con un dispositivo telefónico para poder conectarse a las clases, esto seguro no es lo que pasó en el nivel medio y mucho menos en el nivel primario. Recién escuchábamos a docentes de las carreras de enfermería y creo que esto es común a los docentes que tienen prácticas de laboratorio, los que tienen salidas a campo, por supuesto que hay cuestiones que la virtualidad no puede reemplazar, esto no podemos poner en dudas todos los que participamos de la vida académica y científico-tecnológica universitaria. Pero bueno, estos resultados que se presentan y estas diferencias que se presentan, no tienen que ser algo que nos desalienten, sino justamente, y esto circuló también en este eje y en el eje anterior, creo que alguien preguntó ahí, bueno, ¿podremos incorporar todas las cuestiones que salieron a la luz en el ámbito de la pandemia? Y yo creo que sí, que sobre todo en lo que es en el ámbito universitario, es la oportunidad para aprender las lecciones aprendidas que quedaron producto de la pandemia, y para mixturar con las mayores fortalezas que tiene la presencialidad. Creo que las instituciones educativas, las instituciones universitarias, tenemos que hacer el esfuerzo para poder integrar los mejores aspectos de todas las modalidades de la enseñanza. Porque insisto y vuelvo al título, al nombre de este evento, ¿sí? Innovación para la transformación educativa. Creo que tenemos que recoger el guante en ese sentido, tenemos que poder articular estas capacidades para generar innovación en el currículum, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y porque de esta manera es importante que no podamos descapitalizarnos y desaprender lo aprendido. Así que espacios como este creo que nos invitan a la reflexión, creo que son sumamente necesarios, enriquecedores, así que, y creo que es la, más allá de las tecnologías informáticas, más allá de la presencialidad, de la hibridación, y de todas las cuestiones que podamos discutir, creo que todos coincidimos que el único camino es a través de la educación, es seguir pensando en educación, seguir fortaleciendo estos caminos, seguir fortaleciendo los intercambios para seguir enriqueciéndonos en nuestras prácticas. Así que celebro este tercer guite, bueno, y empezar a preparar el cuarto seguramente, Claudia, que como líder de todo este equipo siempre se encarga de impulsar muy constantemente todas estas iniciativas. Mis felicitaciones a todos y a todas y a seguir con los intercambios entonces. Gracias, gracias a todo el equipo, porque no está en mí solo esto, somos muchos los que estamos trabajando, así que felicitaciones a todos, y gracias a ustedes por la participación y el compartir y el permitir intercambiar esas experiencias. Así que los esperamos el año que viene en el cuarto guite. Muchas gracias a todos. Allí estaremos. Gracias.